Hola, estamos aquí en la carretera al Saus de Cajigal. Esto es lo que conocemos como el Plan. Y abajo de la cuesta rumbo al Saus de Cajigal y al Agua Negra tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe en una de las rocas. Esto expresa mucho de nuestras creencias aquí en Arandas. Somos guadalupanos, somos católicos, pero somos sobre todo guadalupanos. Esta es la entrada. Estamos aquí con Francisco Navarro. A este señor le debemos la colección que se ha ido reuniendo en el museo de sitio de aquí del Saus de Cajigal. Estamos en una de las casas aledañas al jardín. Esta casa es una casa de las más antiguas de esta zona. Era como un tipo de hospedaje, pero venía desde Guadalajara a México. Aquí era la cuarta posta, le llamaban a hacer el cuarto descanso de Guadalajara a México. Aquí llegaban a descansar. Llegaban a la casa una grande, la gente, como las mujeres y todo, iban a descansar y los señores se venían acá a echarse un alcoholito y un descansito. Tenemos un familiar que ya fue martirizado, hubo fusilamientos, hubo personajes que fueron bien aventados y se la rifaron sabroso. Tienen para esta casa, tú y tu hijo. El proyecto ahorita lo queremos restaurar como antiguamente fue, y amueblarla con lo más viejito que se pueda de muebles y todo eso. Y así empieza a moverse el turismo. Podemos hacer una posadita, un cafecito o algo que se puedan venir a tomar un cafecito o una comidita así rachera o algo. Y que se quieran hospedar un día o dos, todo eso podemos. Son planes, te digo, muy a la... Alguna carnita asada acá al aire, abajo de un árbol, para sentirse a gusto, un motivo más para poder visitar y poder aprovechar la visita al museo de sitio del SAUS de Cajira. Las que había en las haciendas y en las tiendas de raya de entonces, techos de carrizo con teja, las maderas. Gracias por darnos la oportunidad de estar un rato aquí en el SAUS, conviviendo contigo y escuchando las historias muy de aquí. Gracias a ustedes por venir a visitarnos y que den a conocer todo esto, para que la gente sepa que tenemos por acá, que den a visitarnos. Muy bien. Gracias a ustedes. Francisco, de veras, gracias. Gracias. Ya sabes, por aquí estamos. Gracias. Gracias.